Música Señores, gracias por continuar. Vamos a pedir unas imágenes que se sentían para que la gente vea la protesta que encabezaron trabajadores dominicanos y trabajadoras reclamando en las calles y miren que eso fue una protesta pequeña, digamos que no se sabía no se hizo mucha promoción, pero la gente no quiere que jueguen con su cesantía o sea dicen no, pero eso no puede ser. De inmediato vino una respuesta del gobierno que quisiera también compartirla con ustedes. El gobierno ayer en horas de la tarde dio una rueda de prensa en el Palacio Nacional. Tenemos ese corte de lo que se dijo desde el Palacio Nacional. Ante las declaraciones infundadas por parte de algunos líderes del sector sindical de que el gobierno dominicano pretende eliminar la cesantía en detrimento de los trabajadores a través del proyecto de ley de disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales IDSS, el gobierno aclara que la ley de disolución del IDSS tiene un único objetivo, evitar que la quiebra de la administración central y de las distintas dependencias del IDSS continúen drenando recursos que deben destinarse al bienestar de la población dominicana. Buena parte de la insostenibilidad financiera del IDSS ha estado causada por su esquema organizativo obsoleto. Por eso, esa decisión irrevocable del gobierno, mantener en el Congreso el proyecto de ley de disolución del IDSS, como lo es también garantizar los derechos de los afiliados a este y de los trabajadores que conforman la institución. Queremos enfatizar que el proyecto de ley no plantea en forma alguna la eliminación o modificación del esquema actual de cesantía, como han señalado algunas centrales sindicales. Estas afirmaciones son completamente infundadas y cabe resaltar que el texto sometido al Congreso no hace siquiera referencia o mención alguna al Código de Trabajo. En ir febles, la cosa como es. Bueno, ahí tienen ustedes. Entonces, tenemos a Gianda, que es la experta en este programa, en estos asuntos. Gianda, la gente lleva tiempo, no es de ahora, que ha habido una preocupación sobre el tema de la cesantía. Años llevamos de que había un interés de cierto sector del empresariado de eliminar la cesantía y acudir a un seguro o algo así. Entonces, quisiéramos que tú le expliques a la gente de qué se trata, que le expliques el contexto de la respuesta del gobierno y lo que esto significa. Bien, sí, buenos días. Realmente, como señalas, en lo que tiene que ver con la ley de seguridad social, en el artículo 50 de la ley de seguridad social, se habla de que en un plazo de 18 meses, a partir de la promulgación de dicha ley, se iba a hacer como unos estudios para valorar la creación de un seguro de desempleo. ¿Qué es un seguro de desempleo? Eso es que cuando la persona deja de trabajar por un periodo de entre seis meses a dos años, va a tener una cobertura, va a tener un seguro, va a tener a recibir un pago. Un pago que va a sustituir lo que tiene que ver con el salario porque la persona no está trabajando. Esto en Latinoamérica se tiene, por ejemplo, en México, en Argentina, es muy usual en países de Europa. Y aquí se planteó en la ley de seguridad social, pero, ojo, dice ese artículo, siempre respetando los derechos adquiridos. ¿Qué quiere decir esto? Que, obviamente, el trabajador que ya tiene un pasivo laboral, que tiene su cesantía, no entraría a lo que es el seguro de desempleo, que eso era como para los nuevos, en caso de que los estudios demostraran que realmente era efectivo y válido la creación de este tipo de prestación que no se tiene al momento. Entonces, luego, eso fue en el año 2001, que se estableció una ley de seguridad social, el Consejo debió hacer esos estudios, se hizo una comisión, se analizó un poco el tema, pero no se hizo el estudio y eso se quedó ahí. Posteriormente, como tú señalas, se ha manejado el tema de sustituir la cesantía por este seguro, pero si no están los estudios hechos, esto es imposible. Entonces, ¿dónde resurge ahora nuevamente el tema? Y es en lo que se menciona ahí en lo que explica el gobierno. En el proyecto de eliminación del IDSS, que se sometió el Poder Ejecutivo al Congreso, se crea el Inaril. ¿Qué es el Inaril? El Inaril viene a sustituir lo que es la ARL. Es una institución para manejar el seguro de riesgo laborales. Entonces, en un párrafo de ese proyecto, que es un proyecto, no es una ley todavía, es un proyecto que se encuentra en el Congreso, entonces, en un párrafo de ese proyecto dice que este instituto va a manejar cualquier fondo de protección social que se crea, pero no dice tampoco, como señalan ahí en la explicación, que se va a eliminar la cesantía ni que va a entrar en vigencia el seguro de desempleo. Si ven también en las declaraciones que hace la presidencia, se menciona que este artículo, que es el que crea la confusión, se va a modificar para eliminar esta parte final de dicho artículo y que no se genere esa confusión, porque el artículo que dice es que el Inaril también podrá manejar cualquier fondo de protección social. Ahí fue que vino entonces el tema nuevamente. Entonces, tuvieron que clarificarlo, eliminando el certifico. Exacto. Se dijo ayer que se iba a mandar una nueva propuesta donde se modifique esa parte para que no tenga lugar a ningún tipo de confusión con relación a esto. La cesantía está establecida en el Código de Trabajo. Entonces, también, como se señala, un tipo de ley como esa no pudiera modificar el Código de Trabajo. Eso ya tendría que ver en la reforma también. Ahora, ese tema se le dio mucha gabela, se le dio mucha gabela, porque ese tema venía desde hacía tiempo. Sí. Varios empresarios se habían referido, algunos incluso favorecían. En el marco del tema de la reforma del Código. Sí, en los diálogos que hubo del Comité Nacional de Salario salió en algún momento. Exacto. En la reforma del Código, o sea, se había dado la alerta. Lo que pasa es que esto fue un punto como más específico. Exacto, pero tú sabes que este tipo de prestación del seguro de desempleo se utiliza mucho por el caso de cuando las personas muchas veces reciben sus prestaciones, le dan un solo pago y luego no tienen nada. Entonces, por eso ese tipo de países deciden, ok, vamos a, en lugar de esto, que tengan una protección continua por más tiempo, por un tiempo más largo. Entonces, por eso se evaluó y se incluyó en la Ley de Seguridad Social, pero previo estudio. Y sobre todo, respetando los derechos adquiridos. Porque igual, si tú no has cotizado a ese posible fondo, no podrías tener el beneficio tampoco de inmediato. Quisiera pedirle a la gente, al director, que ponga el número de teléfono para que si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer de temas de seguridad social, a mí siempre que viene Gianda, me escriben, me preguntan, me llaman, me dicen que le pregunte a Gianda, aprovechen hoy. Entonces, Gianda, que es alguien que está todo el tiempo trabajando estos temas como abogada y especializada en el área, me gustaría que nos dijera las últimas novedades que hay en torno a todo lo que tiene que ver con la seguridad social ahora. Bien, algo muy importante es que en el día de ayer salió publicado que ya se inició con la entrega de los carnets para los pensionados que van a tener acceso al plan transitorio de seguro de salud vía el Ministerio de Hacienda. Entonces, ya la RSS-NASA inició con este proceso. Todos los que están pensionados pueden hacer esta solicitud y van a estar incluidos también los dependientes, que fue uno de los temas que hablamos en otro de los programas, y ya se inició con la entrega. Entonces, en ese sentido pueden estar tranquilos. Sí, ya se va a comenzar con eso. Otra cosa también que era importante aclarar es que hay una publicación referente a una posible devolución de fondos del IDSS también. Ya el Ministerio de Trabajo hizo una aclaración diciendo que esto no es así. Lo que sí recordamos es que las personas, que me han llamado también varias personas con el tema, que las personas que aportaron, cotizaron por la ley 1896, hacen su solicitud en el IDSS y luego esto se traspasa a la Dirección de Pension del Ministerio. ¿Tienes una llamada al aire? Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, por favor, su pregunta. Sí, gracias. Fíjate. Yo estuve empleada por 23 años en una institución. Esto me empadronaron cuando salió la Seguridad Social en el 2003-04 aproximadamente. Esto, con relación a mi, a qué me puedan, cuáles serían mis beneficios con relación a la Seguridad Social. Ok. Ella dice que ya fue afiliada a la Seguridad Social. Si trabaja en el sector privado, si trabaja en el sector público y llegó a cotizar el tiempo que exige la ley 379, entonces podrá tener sus derechos por esta vía. Y si no trabaja en este sector y ha trabajado en el sector privado y ahora mismo se encuentra afiliada a una AFP, a la edad de 60 años se ingresó, aquí hay que distinguir dos casos, si ingresó con más de 45 años de edad, entonces a los 60 puede solicitar la devolución de los recursos por el proceso de ingreso tardío, tiene que haber pasado ya tres meses fuera de estar en una nómina. Si no es el caso de ingreso tardío, entonces ya cuando se vaya a pensionar, se le otorgará la pensión vía la AFP. Tenemos otro llamado, buenos días. Sí, buenos días. Diga, tenemos dificultad. Vamos a ver, marca de nuevo por favor. Teníamos un invitado que iba a estar contigo, tuvo dificultades para llegar, ya prácticamente que llegara a decirnos adiós, porque está, y luego vamos a concentrar una cita y tú podrías explicarle a la gente que trabaja él, a qué se dedica, cuáles son las cosas que hace. Así que yo le voy a invitar al margen de que todavía no está habilitado, para que de la huelta por allá y que se integre a nuestro set y puedas tú decir de quién se trata. Sí, muy bien. También nos va a acompañar el licenciado Javier Suárez, que es experto laboralista, para aclarar un poco más lo que venimos hablando, el tema de la cesantía. Yo lo enfoqué desde el punto de vista de la ley de seguridad social y el seguro de desempleo. Él nos va a explicar un poco lo que tiene que ver con la parte del código, de lo que tiene que ver la cesantía en el código laboral, en el código de trabajo, lo que implica esto, cuál es el monto de la cesantía, por qué se defiende este derecho adquirido, o sea, qué implica esto desde el punto de vista laboral, tanto para una empresa como para el trabajador. Bueno, tenemos, ahora ya se integra él con nosotros, buenos días. Yo sé que tuvo dificultades en el tránsito, así que tranquilo, tenemos apenas unos cinco minutos y vamos a dejar que usted lo agote. Sí, como ya precisamos la parte de lo que dice la ley 8701, seguro de desempleo, entonces Javier no va a colaborar en la parte del código de trabajo, cesantía. Exacto. Muy buenos días, gracias por estar. Bueno, ante todo, gracias y disculpa por la tardanza, pero estaba en una audiencia y se me complicó luego también con el tránsito. No hay problema, tranquilo. Mira, no sé si lo hablaron, pero como llegué tarde, el proyecto de ley del INAHRI, que trata de instaurar un instituto que se va a encargar, y lo dicen en el artículo 4 de ese proyecto de ley, de cualquier seguro de desempleo, ya sea por la terminación del contrato de trabajo, por desahucio. ¿Qué pasa en este sentido? Cualquier seguro de desempleo o fondo, dice exactamente, para suplir esto cuando se pierde el empleo por desahucio. Entonces, ¿qué pasa cuando se pierde por desahucio, que es la terminación del contrato de trabajo, sin alegar ningún tipo de causa? El empleador tiene que pagar una cesantía. Entonces, ahí es que está el punto. Estamos hablando de que vamos a crear un híbrido, o sea, el artículo 4 no es muy claro de si vamos a eliminar con esto la cesantía, pero luego al INAHRI le dan una serie de potestades de crear reglamentos, ordenanzas, que ahí es que está el miedo de los trabajadores, de decir, bueno, se va a crear este seguro de desempleo, se va a eliminar la cesantía, y todos los fondos van a ser pagados a través del INAHRI. Cuando se termina la relación, por desahucio, que es cuando se le podría dar ese derecho. Entonces, ese es el miedo. Pero el gobierno ayer, cuando hace esta rueda de prensa que manda, dice que va a mandar una modificación del artículo, que en cierto modo se presta a la confusión, no sé si consideras que ese es un mensaje ya suficiente para que los trabajadores y trabajadoras se sientan tranquilos. Mira, y tú lo sabes muy bien, en este país eso no es tan suficiente. O sea, ese mensaje puede calmar un poco las aguas, pero no creo que sea suficiente. Hay que hacer una modificación muy expresa, eliminar esa palabra de desahucio, fondo de garantía por desempleo también, para qué establecerlo, si no se han hecho unos estudios que se debieron de hacer hace muchísimos años para implementar este fondo. De este depósito, de esta ley, sin los sindicalistas, por ejemplo, haberla estudiado, los empresarios también dicen que no la vieron, llama a suspicacia. Entonces, la rueda de prensa que hicieron ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Daría Espinal, podría llamar un poco a la calma, pero es que la redacción es muy volátil y con todas las facultades que va a tener el INARIL, que es el Instituto Nacional de Riegos Laborales, va a ser... puede hacer desaparecer. Una pregunta, Javier. En la declaración del gobierno se señala que ese tipo de ley, una ley adjetiva, que sería la de la modificación del IDCS, no puede modificar el Código de Trabajo a ser un código especial. Entonces, ¿qué tú nos puedes decir en ese sentido? De que si realmente se eliminaría, o sea, con una ley adjetiva, pudiera modificar el Código de Trabajo o eliminar la cesantía implicaría una reforma al Código realmente. Lo que pasa es que, como te digo, con todas las potestades que va a tener este instituto, puede dictar unos reglamentos estableciendo que la cesantía será pagada a través de ellos. Ok, que no eliminando propiamente la cesantía, sino transfiriendo el pago a ellos. Entonces, ahí los empresarios, porque oí una declaración de un empresario, no recuerdo ahora mismo, que decía que al trabajador lo que le importa es que le paguen su cesantía. Sí, es lo que quiere es el dinero. Lo que quiere es el dinero. Que sea un instituto o que sean ellos lo que quieren es el dinero. Entonces, ¿qué conlleva eso? Además de la modificación del Código de Trabajo que va a bajar considerablemente la cesantía en el proyecto que se estaba estudiando en ITEC, que ya los sindicalistas pagaron de esa mesa, que va a ser menos la cesantía, lo va a pagar un instituto, porque estoy convencido de que así va a ser, y el trabajador cuando le paguen no va a montar ningún problema. Javier, después de Semana Santa vamos a volver sobre este tema. Quizás sería bueno contigo abrir un día los micrófonos, Ijiana, para que la gente les pregunte, porque hay mucha gente que los cancelan de los trabajos y no tienen ni idea. También hay empresarios que tienen preguntas, como el experto del área de Derecho Laboral. Pues lo vamos a conversar otro día. Lamentablemente llegaste ya con el tiempo justo, pero yo creo que es lo suficiente para darnos indicios de que es buena tener esa conversación contigo con posterioridad. Gracias, gracias. Gracias, Javier, gracias, Jianna. Bueno, viene Semana Santa, ustedes estarán probablemente retirados. ¿Los tribunales cesan en Semana Santa? El jueves a las 12 del mediodía. El jueves a las 12 del mediodía. Bueno, pues nos vemos de nuevo cuando sea posible. A ustedes, por supuesto, le agradecemos. Debo llamar la atención y me he quedado con un minuto porque en el día de hoy hay una información que a mí me preocupa, lo ponía en Twitter. Hay una joven estudiante de medicina, estudiaba medicina, salió para la Universidad Autónoma de Santo Domingo y desapareció. Esa joven fue ubicada con signos de violencia, parecía perdida, con signos de violencia en una finca, en un terreno de La Vega y la llevaron al hospital. Esa joven está en recuperación. Dos medios de comunicación dicen el barrio donde vive, la calle donde vive y el número de la casa. Yo me pregunto a quién le sirve esa información y quiero llamar la atención porque veo que cada vez más se relaja con los datos personales de las personas, con los datos privados. Lo hacen incluso las instituciones públicas. Vimos lo que pasó con el caso de Miriam Germán que dieron su teléfono públicamente. El Ministerio Público, este es el número de teléfono, ta, 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 ta. Ustedes saben lo que pasó, ¿no? Que llamaron hasta de la cárcel de la Victoria a una jueza. Eso no debería ocurrir. Ahora con los jueces del Tribunal Superior Electoral he visto que han difundido en redes sociales sus direcciones y entonces con este caso que es una muchacha, una infeliz que ha sido maltratada y todavía no se sabe, no está claro quiénes le agredieron, le están diciendo a esos agresores dónde ella vive, cuál es su casa y cuál es el número de teléfono. Se supone que las noticias sirven para algo. Ese dato en particular no le sirve a nadie y yo quisiera llamar la atención de las autoridades porque probablemente los medios que la obtuvieron la obtuvieron porque en alguna nota de prensa de alguna institución o algún funcionario se lo dijo. Un poco de conciencia, cuando falla todo en la vida la manera más fácil de entrar en empatía con el otro es poniéndose en el lugar. Dice, si fuera mi hija, ¿qué? Si fuera mi hijo, ¿qué? Si fuera yo, ¿qué? Si le pasa algo así, ¿qué usted haría? Inmediatamente se le aclara el norte a la gente. Entonces lamento mucho que los datos de esa joven estén siendo difundidos de esa manera porque lo que hace es que le lleva mayor intranquilidad y a ninguno de nosotros nos sirve absolutamente para nada porque esa es la otra. Así termino la jornada del día de hoy deseándoles que nos podamos encontrar de nuevo el próximo lunes. Les recordamos que el lunes vamos a tener una conversación con el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. No se la pierdan.